¿Hubo historia con el partidazo de youtubers? Pues también hubo respuesta mesurada de Ibai, pero la hubo, ¿vale? Vamos a escucharla un poco Vamos a poner aquí el sonido ¿Sabes esa sensación como medio de bullying? No sé si me estáis entendiendo ¿Sabes? Como de... como de... no sé, de... bueno, de que te sientes el tontito Os habrá pasado en muchos aspectos de vuestra vida, ¿sabes? Que dices, joder, me siento un poco... no sé, es raro, una sensación rara Y repito, no me ha pasado solo a mí, o sea, yo he hablado con muchos compañeros Y yo no tengo ningún problema, si el evento hubiera sido espectacular y el trato hubiera sido increíble Yo no tengo ningún tipo de problema en venir aquí y deciros que el trato y la experiencia ha sido espectacular Pero sí que es verdad que todo fue mucha sensación de... de... como de encerrona, la verdad O sea, gente que prácticamente ni te saludaba cuando somos nosotros los que hemos ido a París Cuando somos también grandes creadores de contenido y son como que... no sé, es raro, tío Es raro, la verdad, es muy raro Eh... os voy a contar un poco lo que ocurrió, ¿vale? Bueno, básicamente... por cierto, voy a decir una cosa Y esto... vamos, me voy a dejar los cojones como un hijo de la gran... Bueno, esto ya... son cosas de Ibai Bueno, pues ahí estaba la respuesta de Ibai Un poco en el sentido de que los españoles se han... en cierto... Se oye mal... espera, espera, lo voy a repetir Voy a subir un poquito... voy a quitar la música Y voy a poner el audio de... perdón, de Ibai Para que se escuche un poquito mejor Lo subo por aquí Ahí... venga, vamos a ver otra vez Igual que yo creo que se sintieron otros compañeros a los que le podéis preguntar cuál es su sensación Pero la sensación es de humillación De reírse de nosotros y de vacilarnos Y aparte, somos más pequeños Porque... Pereira, Papi Gaby son más pequeñitos Ellos son más grandes, más fuertes ¿Sabes esa sensación como medio de bullying? No sé si me estáis entendiendo ¿Sabes? Como de... como de... no sé De... bueno, de que te sientes el tontito Os habrá pasado en muchos aspectos de vuestra vida ¿Sabes? Que dices, joder, me siento un poco... No sé, es raro, una sensación rara Y repito, no me ha pasado solo a mí O sea, yo he hablado con muchos compañeros Y yo no tengo ningún problema Si el evento hubiera sido espectacular Y el trato hubiera sido increíble Yo no tengo ningún tipo de problema Venir aquí y deciros que el trato Y la experiencia ha sido espectacular Pero sí que es verdad que todo fue Mucha sensación de... De... como de encerrona La verdad, o sea Gente que prácticamente ni te saludaba Cuando somos nosotros los que hemos ido a París Cuando somos también grandes creadores de contenido Y son como que... no sé Es raro, tío Es raro, la verdad, es muy raro Eh... os voy a contar un poco Lo que ocurrió, ¿vale? Bueno, ahí lo dejo Espero que ahora sí se haya... Eh... se ha oído un poquito mejor, ¿verdad? Bueno, el asunto es que al final Pues hubo rollo Y bueno, pues yo La verdad es que, a ver Lógicamente Como youtuber también Pues ojalá me hubieran invitado a mí A estos chavales lo que les falta Es un poquito de... De... de experiencia aquí Cuarentona Me voy a Francia Y desde luego Bueno, bueno En fin, que no quiero liarme Bueno, el asunto es que como youtuber Lógicamente Me afectó verles también Porque al final es verdad Que hicieron muchos gestos Se les veía a los creadores De contenido franceses Un poquito como subidos ¿Vale? Un poquito Eh... como Aquí estoy yo, ¿no? Aparte jugábamos en su casa Pero también hay que reconocer Que físicamente estaban muy bien ¿Vale? Eh... Daban la sensación De tener un dominio del partido A pesar de que no necesariamente Nos arrollaron Pero sí daban la sensación De tener un... Todo un poco más bajo control ¿Me entendéis? Entonces personalmente Creo que por ahí Va un poco La cosa Pero más allá de eso Tampoco hay que sobredimensionarlo Y creo que Bueno, pues si los españoles Nos preparamos mejor Y si me llaman Por supuesto Jeje Eh... Evidentemente Lo podemos hacer mucho mejor Y seguramente Les podremos ganar Pero no a su juego Sino simplemente ganándoles Jugando al fútbol Porque creo que Se puede estar preparado Y se puede hacer algo importante Así que bueno Veremos a ver qué pasa ¡Gracias por ver el video!